¿Un buen trato o no? Es un buen trato. ¿Vie ha visto algo? Me parecí... Ah, yo tengo que hablar. ¡Ey, miren esto! Primero, miren esto. ¿El qué? Tranquilos, oiga, paciencia. Si no es paciente, no va a ser un buen marido. Un reto. ¿O me equivoco? Es un caballo. ¿Es un peretón? ¿Un caballo peretón? No tiene que decir así, yo sé que está gordito, pero... Pero es que se llama así la raza. Ah. Es un regalo. Me lo regala el patrón. Qué bonito. Qué bonito. Mirá al hombre que está un poquito lleno de caca. Ah, sí me gusta. Qué bonito. Sí, pues está muy bien. Sí. Es muy mono. Está nalgón. Entonces se llama rascanalgas. Confirma. Confirma. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad existen unas medidas para la nalga de caballo? No, no. Si te creo, si te creo. Claro. Porque depende de cuánto tenga ahí, puede llevarse la grupa o no. ¿La qué? Va a sufrir... La grupa. Tipo de... ¿Grupa de personas? A ver, me refiero. Si el caballo tiene más nalga, lleva dólar menos llevar a dos personas. Ah. Y ya hay una medida. Por eso. Entre más nalga, más grupa de personas. Claro. A ver, razón tiene. Oigan, ustedes dos, tengo un tema pendiente con ustedes. Eh, sí. Con el patrón. Sí. Con Madison. Sí. Y yo tengo que hablar contigo vía un segundo. Eh... De acuerdo. Eh, lo primero, pues... Yo estoy igual que ustedes, ya no sé nada. Ya no me han dicho nada. Ah, ah. Cuando sepa algo les informa. Vale. Eso está bien. Es un tema un poquito más privato. Ah, eh, sí. Bueno, lo suficiente privado... Sí, sí. Lo suficiente privado como para no decirlo también en mitad de la ciudad, supongo. Sí, exacto. Solo necesito... 17 segundos. Eh... Suficientes. Pues yo qué sé, me quedo... De hecho, me voy a quedar... En el salón Bacardi esperando. No, 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 no. Tienes que quedarte aquí. Si ese hombre regresa a barrer. Es verdad. Ah. Pero... Eh... ¿Hay manera en que te vayas muy amenazante? No hincado, como rendiéndote sus pies. Es que... Que me ha dado... Me ha dado... Me ha dado... Un poquito más amenazante, por favor. Japón. Tienes que dar miedo. Digo... Que nadie quiera barrer. ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada. 17 segundos. ¡Lar... Exact. Ese fue... Tienes que aitan. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Listo. Han sido posiblemente los 17 segundos más largos de mi vida, ¿también te voy a decir? No, los estuve contando mientras hablaba. Vale. ¿Todo bien? Todo perfecto. Vale... ¿Qué ha corrido? Me está contando minutos todavía. Ui... Bueno, es su esquina El cartel Hostia, el cartel Bueno, íbamos a ir Ya, ahora voy ya a matarlo Ya se me había estado el vidazo No, es que como te pusiste con otras cosas Me pregunto eso es lo del caballo rojo ¿Qué se lo había conseguido? Algo me dice que lo que él busca Hasta que no podamos friarlo No va a tenerlo Va a estar complicado eso No va a tenerlo No va a tenerlo ¿Dónde es para situarme? Ahí enfrente, en esas vallas En esas vallas Vale No va a tenerlo 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 Cuidado Ahí el señor Que cruce rápido No va a tenerlo Vale Vale Y por eso fue no a la distancia Vale Subo la colina La colina por la derecha ¡Gracias! ¡Corre! 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 ¿El de la escopeta es o no es? ¡El del escopeta! ¡Vale! ¡Uh! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Lo ha atado yo! ¡No lo sé! ¡Pero ya está atado de vuelta! ¡Ya! ¡Ya lo he visto! ¡Iba a matar, eh! ¡Sí, sí, sí! Es que había... ¡Habían tres aquí dentro! No tenía muy claro a quién matar y a quién no... Normalmente, por lo que he podido observar, el mejor vestido es el que es. Sí, pero... ¡Eso te iba a decir yo! Eh... Se ha... Se ha quitado la montura... Tinebla, busca la montura... ¡Mira! A ver si me ha hecho caso! A ver... Entre hombres, ¿entendéis? Supongo... No sé que se me ha dado a mí muy bien eso nunca, eh... No sé que... ¡Marino! La fraternidad... ¡No... Por lo que sea en este oficio no se... Se da... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!